¡Suscríbete al canal! Se ha ido la gente, como podéis observar Pero a ver, yo voy a hacer una cosa Yo no voy a ampliar más el... El tope De personas, no por nada Sino porque a lo mejor puede que tengamos problemas de conexión Ya fijaos, el pobre Nico Bueno, te va lag, ¿no? ¿Tienes lag? Ahora sí, creo que ¿Ves? O sea, es que le va bastante con lag Entonces, pues es increíble Bueno, y fuera de cámara, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, fijaos, yo tengo aquí De todos los materiales, o sea, fijaos, tengo Aluminio, cobre, estaño Tin, plomo Es que, bueno, es que No sé, tío, de dónde coño me salen Estas cosas, tío, o sea, yo o debo de tener Suerte, o no sé, tío Yo para llegar a mi casa estoy en el parkour ¿Eh? Para llegar a mi casa Tengo que pasar por 300 cosas que hice No sé, es que, madre mía, lo que tú has hecho Ahí es que ha sido increíble Bueno, te regalo carbón, ¿vale, Nico? Te regalo 8 No, o sea, ya tengo carbón Ya tienes carbón, vale, pues entonces ya está Ya se lo he conseguido Y todavía no he descubierto cómo hacer lo del... Pues, espera, espera, voy a hacer una cosa Vale, lo has vallado tú Tú lo has vallado Yo quiero saber cómo se hace lo de... A ver, ¿cómo se llama? Lo del libro de los dinosaurios este Porque... Ah, no, es que necesito ADN Entonces necesito... Sí, necesito ADN Pero necesito otra cosa ADN Ya, ADN Pero necesitaría una mesa de crafteo de los dinosaurios, ¿no? En teoría ¿No? No sé si me explico Sí Entonces Para eso necesito culos de tías Para mi enorme pene, mutante, no Eh... Necesito... Necesito algo Me voy a picar Eh... A ver Eh... Comida, ¿le tiene? ¿No? No, yo no tengo nada de comida Ah, tenemos mochilas, no jodas Sí Qué guapo No, lo estoy viendo aquí ¿Pero esto qué es? Catálogo No sé ni cómo se hace este catálogo A ver Yo lo que necesito... Tocará R Sopa de pollo caliente Si tú quieres bailar Sopa de caliente Pollo, polla, polla La dinopedia Vale, necesito ADN Pero, ¿y esto? ¿Cómo se hace el ADN? ¿Y el ADN en la sangre, eh? No jodas Sí A ver Pero... ¿Y para hacer la mesa esta? ¿Cómo se llama, coño? La... ¿Dónde se hace la... El proceso? ¿Sabéis lo que os digo? No sé cómo se hace, tío Bélicos y los AVE El horno para crear los... Los monstruos Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? De... A ver Es que ¿Sabes cuál te digo? A ver, espera Voy a... Voy a intentarlo Vale, estoy en un lugar que no me gusta demasiado A ver, un momento Voy a ver el de los dinosaurios El de que me queda ahí Calavera Linterna de calavera Analizador Eh... ¿Cómo se hace? Dos de hierro Oh, pues ya está, tío Dinosaurios Dinosaurios Eh... Un ayuda no me vendría mal, eh Dinosaurios, tío Dinosaurios 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 ¿Te has crafteado o sea tu trampa? Eh ¿Te has crafteado? No, no, no Lo he crafteado yo ¿Qué coño? ¿Ah? O sea, vamos He mirado cómo se hace Trampa, trampa No, no, no A ver Podemos util... Yo creo que como norma Podemos utilizar eso Para consultas De cómo se hacen los crafteos No para craftear así Ilegalmente Creo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Tú también lo puedes utilizar Y tú también, Nico Bueno, yo me... La altura, la altura Joder, la he cagado, la he cagado Oh, Dios mío Oh, hierro Hierro, precioso Hierro, precioso Dinosaurios Dinosaurios Precioso hierro Dios mío A ver Voy a poner luz ¿Te puede apagar? Joder, que no se pide Voy a poner luces aquí Y esto va a ser épico A ver Oh, un analizador, tío Tengo un analizador A ver Voy a poner esto Venga Oh, está procesando Lo está procesando Oh, my God Está procesando Oh, my God Está procesando Todo Soy una tarjeta de portal Joder, puta, portal No, pero me encanta ese juego, tío A mí me encanta ese juego Yo lo tengo ahí Desde cuando lo juego No, yo lo jugaré Pero ya no No lo voy a jugar Y eso que puedo jugar Con los de PC O sea, si tú lo tienes en PC, Nico Puedo jugar contigo Sí, se hemos jugado Se hemos jugado A ver, que metan Polvo de hueso Una mierda Joder, tío O sea, me curro todo esto para nada Me curro todo esto para nada Esto es una mierda No merece la pina La pina Ahí va Tengo hierro debajo de mi casa El que, perdona ¿Qué es la casa? Ostras, que tengo hierro debajo de mi casa Oh, Dios mío ¿Alguien quería hierro? Yo tengo dos hierros Así que pongo una espadita Me viene perfecto Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Que me da Oh, Dios Dios Belico ¿Qué te da? Robert Lo quiere A lo Aiosaurus DNA Tengo un ADN de un De un dinosaurio Dios, tío A ver si luego nos va a devorar ¿No? Sí, Juanjo Ten cuidado ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Tío, que a ver si luego el dinosaurio nos va a devorar o algo Pues eso no lo sé, tío Yo Al Rex, por favor, no, eh No, no Oye, si es un Rex lo dejamos ahí, eh O sea, no sé A ver, a ver Vamos a ver La mena de hierro se tiene que hacer Ojo, tío Más plomo, tío Más mierda Más mierda que no sepa qué utilizar el plomo, tío A ver, a ver, a ver Aluminio Que no sepa qué necesito el aluminio, tío Bueno, el hierro sé para qué utilizarlo Sé para qué utilizarlo A ver Eh, polvo de hueso Lo voy a guardar Ah, no, voy a llevármelo del casco Y a ver qué me dice A ver si funciona, ¿no? A ver Vamos a ver, abajo A ver, aquí Más polvo de hueso ADN de Nautilus Hostia Ese es marino No, ese es marino No No Va a por el agua Ah, pues mira Juanma, si quieres te lo regalo Ay, que oño, que se me ha olvidado la hacha Cuando quiere pica bien y cuando no, no, el Minecraft Vale, más polvo de hueso ¿Quién quiere polvo de hueso? Para las plantas Yo estoy aquí buscando diamantes, Juanjo Estoy buscando diamantes Oye, regalame alguno, jodío Si encuentro diamantes Capaz hacemos un regate Bueno, a ver qué quieres Un huevo de dinosaurio ¡Mira, vaya! Me da arena esta mierda ¿Por qué? Vale, el casco antiguo roto no me analiza nada, ¿no? No Pero hostia, hostia ¿Qué es cuando te analiza que es un casco antiguo roto? Es que no sé si lo tiene que analizar, no lo sé Bueno, yo lo dejo A ver, voy a craftearme 20 picos ¿Puedo poner el casco? No, no puedo A ver, uy, uy, se me ha caído A ver A ver, ¿puedo? No, 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 no A ver, joder Ah, es que está roto Yo creo que necesito otra máquina Para poder reconstruir las piezas, ¿no? ¿Belico? Sí, puede ser Ostras, tengo ADN O sea, si puedo crearme un libro Joder, tío ¿Quién me está tirando las puñeteras piedras, tío? No quiero piedras Fuera piedra Oye, que viene, que viene Zombie, zombie Y un zombie allá a lo lejos Y con un espeazo espada increíble Oh, my God Ven, zombie, zombie Ven 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 Bueno, eso es la casa del... De la gente ¡Muere! ¡Muere! Bueno, bueno, bueno ¡Muere! Pero, pero Este zombie está... Vale No me tropeas la espada Qué cabrón Es un cabrón Bueno, lo que sí que necesito es madera A ver, un momento, ¿cómo vamos? Va, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale Ahí está esto ¿Pero en serio que tengo huevos de dinosaurio? ¡Huevos de dinosaurio! Vale, aquí tiráis las piedras No sé por qué hacéis esto, eh No lo entiendo Alá, fuera, fuera, fuera ¡Eh! ¡Alguien se le ha caído aquí una espada! Y es de madera No merece la pena No merece la pena agacharse por ella No, no, no ¿Esto qué es? Este juego cuando te encuentro cinco céntimos Da igual Esto no es ni... No sé quién está en esta mina ¿Quién está en esta mina picando? Hacia abajo ¿Quién es? ¿Y esta mina quién lo ha hecho? Juan ¡Buah, tío! Esto hay que entregar de Charlie y la mía Aquí que... No sabes ni qué hacer, ¿no? Esto ya me ha destrozado esta mina Bueno, esto lo puedo poner... Ahí Sí, aquí ¡Buah, chaval! Joder, siempre me encuentro... La cosa esta blanca Que creo que es aluminio, ¿no? Creo que sí Es que, macho Yo creo que voy a ser el hombre aluminio Voy a ser el hombre aluminio ya Apodarme el hombre aluminio ¡Wah! El hombre aluminio Vamos, me falta la capa ahí ¡Ti-tiri-ti-ti-ti-ti-ti-ti! A ver Bueno, bueno, bueno Las ampliaciones que está haciendo aquí el compañero Pero necesito... Espera, tengo piel de... ¡Ah, sí! Tengo piel y tengo papel Voy a hacerme un libro ¡Coño! Que creo que puedo A ver, espera ¿No? ¿Se hace así el libro? ¿O cómo se hace un libro? Son tres... Y tres... O necesito más ¡Ey, ey, lo tenía, lo tenía! ¡Oh, ya tengo un libro! Voy a crearme un libro de ADN A ver, ¿puedo? ¡Sí! ¡Tengo la dinopedia! ¡Tengo la dinopedia! A ver, abramos el libro de la sabiduría De la dinopedia ¡No se abre! ¡Esto es una mierda! ¡Este libro no funciona! ¡Ha timado! ¡Ha timado! ¡Lo voy a devolver a la casa del libro! ¡No funciona! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! A ver, si es la dinopedia Yo creo que esto tengo que hacerlo Con los huevos de dinosaurio, ¿no? O algo así Digo yo, ¿no? Con el ADN Vale, tengo un ADN de Nautilus No sé qué hacer yo con esto ¿Alguien quiere cristal? Yo que necesito madera ¿Madera? Madera blanca Blanca, no Yo tengo madera de roble Pero creo que cerca de aquí tengo yo A ver Espera, voy a echarte una mano Mira, mira Aquí tengo un árbol A te tabla la madera Voy yo, voy yo, voy yo Joder, cómo va con el lag A ver, a ver, a ver Vale, ya está Tengo 20 de madera blanca ¿Te vale? Vale Pues venga, te la envío Tengo una dinopedia Y no es una dinopedia cualquiera A ver Para allá Y ya está, ¿no? A ver Sí, ya está todo Ya te lo he metido en el baúl Ya te lo he metido en el baúl Ya lo tiras en el baúl Nada A ver, ¿qué más puedo hacer? Vale Esto, esto es Ah, yo necesito madera para Crearme baúles abajo Sobre todo por lo de los dinosaurios A ver Necesito Pero qué Joder Pero en serio Tengo que hacerme un máster Para poder Hacer una simple vía No me jodas, tío Es que tengo que craftear un No, no, no Vamos Yo no lo recuerdo así Vamos, digo yo Vale, tengo 8 Bueno, por lo menos para un baúl O sea, es que me he creado Abajo un almacén Y quiero saberlo ¿Tú, Nico, cómo vas? ¿Nico? Nico, conteste ¿Se ha ido? Que estoy silenciado Como tan gilipollas Ah Me olvido de hablar Joder, Nico Yo ya me he asustado Digo, ostras, este se nos ha muerto Quiero a mi llevante Quiero a mi llevante Digo, este se nos ha muerto Ha secuestrado Ha secuestrado el enderman Un enderman ha secuestrado Un enderman ha pasado sobre mí Con su roja de láser A ver, joder Me estoy muriendo de hambre Me cago en Pone el láser aquí Ah, sí Que tenemos el mod de los lásers Sí, yo En cuanto sepa craftearlo Me voy a craftear uno Bueno Y vas a joder a todo el mundo Ahí con tu láser Tiene láser para disparar Venga Vale, por lo menos voy a hacerme Aquí un poco de parte Ahora mando 600 FPS de juego ¿Cuánto haz? 600 Joder Bien, creo Creo que pone va a 84 Casi Esto Adiós lo que he encontrado ¿Qué has encontrado? Sorprendenos De todo De todo he encontrado Joder Juanjo, si vienes aquí Podemos encontrar diamante Si me hace TP voy Eh, algo Ah, vale O sea, es TP Juanjo Ayaf Beli No, Nico Sí Ya estoy A ver ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace la obsidiana? No, esto no es diamante El coño No, no Que podemos encontrar Juanjo Que hay probabilidades Y bastantes Hombre, unas probabilidades cojonudas No, esto creo que es aluminio O algo así Bueno, si yo soy el hombre aluminio Entonces ya Soy papel albal O sea Soy eso, tío Me pongo un papel de albal Como capa Y ala Voy tirando Mira, mi bélico Soy alba mal ¿Qué más? Juanjo, reírse tú al otro lado Alba man Es que Adiós el hierro que hay aquí Titi, titi Pero y este agua A ver ¿Dónde está Super Mario Cuando se le necesita Para los problemas de fontanería? Juanjo, mira todo esto Todo el hierro que hay aquí ¿Cómo quieres que vayas Si estoy intentando luchar contra el agua? O sea, no puedo Ya lo he cerrado Cierra el grifo Cierra el grifo, hombre Cierra el grifo, hombre Cierra el grifo Cierra el grifo Ala, ya está Ven aquí Mira, mira Mira todo esto Oh Oh Yo quiero Yo quiero hierro Esto es mío Esto es mío Vale, vale Yo me llevo solo tres Vale, pero ayúdame Porque hasta que pique todo A ver, a ver Espera, espera Luz ¡Guau! ¡Hostia! ¿Qué de hierro tienes aquí? Uh, carbón Me lo voy a llevar Vale, si no te doy el grifo Pero lo repartimos Vale Tú elige los bloques que quieras Y yo los otros Ostras Pero yo Qué suerte O sea, tengo una dinoperia Tío Increíble, chaval O sea, ya en el momento En el que sepa Cómo hacer La otra ¿Qué es lo que necesito Para hacer un dinosaurio? O sea, tengo el analizador Que me ha sacado el ADN Y luego ¿Qué necesito para hacer un...? Vamos joven, tírate aquí ¿Un huevo de dinosaurio? Pues, no sé Lo del... Vanjo, ven, tírate Tienes que picarlo De los fósiles ¿Sí? Encontrar el ADN Y la máquina esa de... Esa máquina Esa que necesito yo La incubadora de huevos Esa, la incubadora De mis cojones Esa Incubadora de testículos Le llamo yo A ver Voy, dime ¿Qué pasa? Ven Ahora dos caminos Así podemos salir Espera, espera Espera A ver Pum ¿Por qué? Aparece entre la alaña ¿Por dónde vas? ¿Estás? Ya te he perdido, Nico Ya te he perdido Aquí, aquí, aquí estoy Toma, luz Ven, después picaremos más Ven, vamos a buscar diamante Vale ¿Te doy más? Bueno, ahora más 700 FPS Esa es más fácil Muy easy ¿Veis? Esto es un poquito de lag Pero a ver No pasa nada O sea, yo Lo que he dicho en los vídeos O sea, yo A mí me encantaría Que todo el mundo jugáramos Pero no tenemos una conexión De la hostia Yo no tengo un ordenador De la hostia O sea, tengo un i3 Aunque me vaya bien los mods Pero no quiero meterme a gente Porque si no Luego, primero Que si hay problemas De trolleos Que si no sé qué Digo, mira No quiero correr riesgos Más que nada por eso Y fíjate O sea, mira ¿A ti cómo te va la conexión, Nico? Por ahora El problema es de picar Pero sí, de movimiento No tanto Picar, picar Claro, ese es el problema Eso es por el server Claro O sea, yo no tengo aquí Una conexión De yo que sé De la NASA O de la O de la estación espacial O sea, es que no puedo No tengo eso No tengo eso No tengo aquí un servidor De estos como Deep Blue O algo así No, no Ni mucho menos No tengo una cosa De esas gigantes He escuchado como unas llaves ¿Unas llaves? Como que sí Como unas llaves Nico, me estás asustando ¿Me estás asustando? No, no, no Me voy, me voy Me voy Porque cuando tú dices He oído algo Digo, oye Que siempre me lo encasillan Yo he hecho a correr Yo he hecho a correr Yo he hecho a correr, tío Porque no Juanjo, ven, ven Que te da diamante, joder Sí, claro Diamante va a haber Ahí va ¿Dónde tengo la tía? Juanjo, tampoco es lo que quieres Que haya diamante Sí Pero suelo picar Que suelo pico Pero ¿Dónde estás? O sea, me está diciendo Pero pica Pero pica ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Te espérate Te espérate, Juanjo Te espérate A ver ¿Dónde coño estás? Otra vez aquí ¿Tú cómo coño has bajado hasta aquí? Bajando Espera, ¿esto es redstone? Es que si Hay de todo, Juanjo Sí, esto es redstone Redstone Ya lo hemos encontrado Redstone, redstone, redstone Bueno, se me está jodiendo el pico este Pero tampoco quiero Nico, Nico Que esto Esto quema Esto quema ¿Lo sabías? Sí Esto quema Estoy haciendo un huequito Quítate la telaraña, hombre Que te está molestando ¿Dónde está? Mira, se jodió, inventó Ah, me muero Vamos Hijo de la puta telaraña Ya está, ya está Quitada Ahora pica tú, Juanjo, un poco Dale Pica todo recto Ah, bueno, si tengo una pala Coño, si eso es tierra Sí, vamos Pasando ya de noche ¡Oro! ¡Oro! Bueno, hay diamantes cerca, Juanjo Entonces, joder Mío, 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 mío Con esto hago las transacciones económicas Voy a reactivar la economía Oye, ¿qué ha pasado? Oye, oye, oye Luz, luz Vale, Luz Gracias Nico, no vuelvas a hacer ese ruido, ¿eh? O sea, no Por favor, no Por favor, no ¡Deja Luz! Polín Que no se entera el drola Que luego Que la privatiza Ah, toma por culo el pico Por mis cojones Que hay una araña Y que hay Diamante Araña negra y fría Y yo he encontrado otra vez redstone Entonces hay diamante De cojones que hay diamante, Juanjo Pues no lo sé A ver, bueno Si el juego quiere avanzar ¿Pero qué hace la telaraña ahí otra vez? Por eso, Juanjo Pero Nico, ¿tú atraes las telarañas? Sí A mí también me pasa, Juanjo Que aparecen telarañas cerca de mí ¿Eso es por qué? No sé, tío No sé, no sé A lo mejor debe ser A lo mejor es una araña invisible O estamos infectados Sí, sí, algún modo O algo, yo qué sé No sé, tío Pero De repente hay que aparecer una telaraña No jodas Sí Me aparece todo el otro Y me jode No, a mí no me aparece Pero O sea, yo con Nico O sea, allá van dos Digo, pero Nico Quítate la telaraña Sí, pues algo de... No sé, nos quiere decirte Que somos bien jóvenes O qué Ahora pica por otro lado, ¿eh? Ey, ¿esto? Es que no quiero gastar El pico de hierro que tengo Porque vamos Le quedan dos telediarios Me quedan dos telediarios Si no encuentro Lo dejo por aquí Y ya está El vídeo y todo A ver A ver A ver A saber cuánto habré picado Ya, cuánto he picado 6 kilómetros 12, 50 O dónde Aquí eso de diamante Ni de coña Tiene que haber Juanjo Hostia Ahí el resto No hay diamante Mira, mira, mira Que caí otra telaraña Juanjo Pero bueno Hostia Pero quítate Eh, Nico Que me has dejado A uno Vale Y esto Esto sí que mola O sea, no puedo quitar la telaraña Increíble 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 Vale Ah, ya está Ahora, fuera Ahora, no me peguéis A ver Vamos por otro lado, eh Que tiene que haber diamante Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos Bueno, ahí hay hierro Ey, pero por qué no lo cogeis Seis tacaños Acabéis más hierro también, Juanjo No, no dejéis un bloque de hierro así Por Dios Que da pena Pobrecillo Pobrecillo Y venga Hay más mier... Oh, tío Sigue picando Pero Qué putada Bueno, yo creo que lo voy dejando por aquí Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo Y ya sabéis, chicos Comentar Suscribiros Darle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Así que Nos vemos Adiós Adiós Adiós